Hemos estado ya dialogando, concertando con la administración municipal para realizar unos planes de control que sean enfocados a prevenir este tipo de actividad. Es importante resaltar que los equinos y ningún tipo de animal, llámese canino o felino, debe deambular en la vía pública. Entonces, por tanto, se va a estar coordinando por parte de la administración municipal un sitio donde se puedan llevar. Obviamente también tenemos que contar allí con el inspector municipal, quien en su momento tendrá que hacer la imposición de las multas a que haya lugar por este tema. Entonces, el mensaje en este caso sería para las personas que son dueñas de equinos, que en su mayoría pueden ser personas dedicadas a la atracción animal o carretillas que conocemos acá. Entonces, que por favor tienen que evitar dejar los equinos deambulando. Entonces, se van a estar realizando algunos planes de control para poder mitigar un poco este tema y evitar también accidentes que se nos han presentado también en los últimos meses en el municipio. Mediante la Ley 1774 del 2016 de Política Nacional de Protección y Bienestar Animal, establece que todos los animales vertebrados reciben protección especial. En la misma ley, en el artículo 3, establece que cualquier tipo de actos o lesiones que atenten contra la vida y salud de un animal serán sancionados con 5 a 50 salarios mínimos vigentes. El tema de que los equinos deambulen en la vía pública, pues está normado a través de la Ley 1801, que es el Código de Convivencia y Seguridad Ciudadana, y pues en su momento también puede trascender a la Ley 1774 en una actividad que se pueda catalogar como maltrato animal. Teniendo en cuenta precisamente los accidentes que se puedan presentar, los accidentes de tránsito o inclusive podemos también llegar al punto donde hemos atendido casos de equinos con afectaciones en su salud por cólicos o por otra situación, entonces esto puede llegar a trascender a Ley 1774, que es la ley que está condicionada para el tema de maltrato animal. ¡Gracias! ¡Gracias!